Siete, dos minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia, liderando procesos en la radiodiversión ecuatoriana. Queremos dar la cordial bienvenida al señor ministro de la Defensa Nacional, general Luis Lara Jaramillo. Lo invitamos primero para hablar de los temas vinculados con la tarea profesional que cumplen las Fuerzas Armadas Ecuatorianas. En esta nueva etapa, hay que decirlo, con nuevos ingredientes, el propio COSEPE, el Consejo de Seguridad Pública y del Estado, resolvió a fines de abril pasado, por un lado, declarar al terrorismo como amenaza que atenta contra los elementos estructurales del Estado y, por consiguiente, su seguridad integral, al declarar que la amenaza terrorista va a ser enfrentada de manera firme con la participación de todas las funciones e instituciones del Estado, y tercero, recomendar al presidente de la República que expide un decreto ejecutivo, estableciendo medidas coercitivas urgentes y eficaces y que incluyan el empleo de armas letales. Como secuela de esto, el presidente emitió el decreto 730, que pretendemos desarrollar al disponerse a Fuerzas Armadas que ejecuten operaciones militares con el profesionalismo y sus unidades que les caracteriza. Un ejemplo, vemos en Esmeraldas, donde ha habido una tarea exitosa, y si uno revisa los datos, las estadísticas, sustancialmente se ha reducido el número de actos violentos. El último hecho, que fue condenado en el puerto artesanal y murieron nueve pescadores. Señor General Luis Lara, ¿cuáles son las tareas que cumplen hoy Fuerzas Armadas en esta etapa, en base, como he señalado, la resolución del COSEPE y el decreto 730 del Ejecutivo? Muy buen día. Gracias, Miguel. Buenos días. Buenos días a todos los radioescuchas de esta prestigiosa emisora. Miguel, es deber constitucional de las Fuerzas Armadas el defender la vida, los derechos y garantías de los ecuatorianos ante el embate de la violencia que ha creado terror en la población. En ese sentido, las operaciones militares de control de fronteras, espacios acuáticos y aéreos, así como el control de armas y la protección de los bienes estratégicos, son de carácter permanente. De conformidad con lo resuelto en el Consejo de Seguridad Pública y del Estado, en el cual le declaran al terrorismo como una amenaza a la seguridad del Estado, así como lo establecido en el Decreto Ejecutivo 730 expedido por el señor Presidente Constitucional de la República del Ecuador, las Fuerzas Armadas del Ecuador iniciaron inmediatamente acciones para identificar, detectar, enfrentar y neutralizar a las personas y organizaciones vinculadas con actos terroristas contra la población. El proceso se cumple para impedir la acción de grupos armados y el narcotráfico, así como también el tráfico de armas, municiones y explosivos. En 14 días, Miguel, en 14 días, desde abril 24 hasta el 8 de mayo, las Fuerzas Armadas han logrado resultados significativos en sus operaciones de control. En sus operaciones de control de las fronteras, de los espacios acuáticos, de control de armas, de combate a la minería ilegal, del narcotráfico y los delitos hidrocarburífonos. Son resultados muy significativos. Si me permites, Miguel, yo puedo hacer un resumen de estos resultados. Adelante, por favor, ministro. ¿Cuáles son los resultados? Estos resultados, en estos 14 días de intervención de Fuerzas Armadas, tenemos 39 personas que han sido detenidas. Un arma larga, 7 ametralladoras, 26 armas cortas incautadas, 17 vehículos, 8 motocicletas, 4 lanchas retenidas, 49 excavadoras, 6 dragas, 14 clasificadoras incautadas, 5 mil 193 municiones de diferentes calibres, 6 granadas, 891 tacos de dinamita incautados, 298 kilos de cocaína, 6 mil 346 dosis de marihuana, 9 mil 303 galones de diésel, 1 mil 686 galones de gasolina. Como se puede advertir, son resultados significativos en 14 días, alcanzados por las operaciones militares sobre la base de la información de inteligencia militar. Una vez obtenida esta información, se coordina con Policía Nacional para la operación y todo lo incautado, todo lo aprendido, inmediatamente es entregado a las autoridades competentes para la judicialización respectiva. Señor ministro, en ese sentido, ¿cómo se produce el enfrentamiento con las bandas terroristas? Miguel, los equipos especializados de las Fuerzas Armadas en la lucha antiterrorista y en las operaciones contraterroristas iniciaron de inmediato su trabajo una vez promulgados esta resolución del COSEPE, así como el decreto del presidente. En las fases previas, se genera la información de inteligencia y la planificación para operar contra quienes han utilizado la violencia extrema para causar temor en la población. pretendiendo atentar contra la democracia y el Estado de Derecho. Es preciso recalcar, Miguel, que por su naturaleza, estas operaciones son de carácter reservado. No serán difundidas cuando se vaya a realizar este tipo de operaciones, pero sí será público los resultados que se obtengan. Dada la alta peligrosidad de las personas y organizaciones que cometen actos terroristas, este tipo de acciones de respuesta no se basan simplemente en controles, sino en operaciones de alta, alta precisión con equipos especializados que realizan este tipo de operaciones para neutralizar a las estructuras que cometan actos terroristas. Las Fuerzas Armadas cuentan con unidades especiales altamente entrenadas y equipadas con nuevas técnicas de combate, con un gran profesionalismo, una gran capacidad operativa. Todo esto es imprescindible para la lucha contra los terroristas. Es decir, van con todo como le corresponde por mandato constitucional y legal. Y por otro lado, recuerdo operativos anteriores, hace años, que se obligaba virtualmente que acompañe, por ejemplo, una autoridad fiscal para que dé testimonio en flagrancia los hechos. Porque estamos viendo lo que ha sucedido, el caso de Esmeraldas, cuando un jefe de una banda sale de inmediato echando abajo toda esta tarea profesional de Fuerzas Armadas. ¿Les acompaña un fiscal, un agente, alguien en estos operativos? Así es, Miguel. Es importante la coordinación en estas tareas que va a cumplir Fuerzas Armadas. La lucha contra el terrorismo tiene características diferentes a una lucha contra la delincuencia o al enfrentamiento contra la delincuencia, lo cual es reconocido por el Código Orgánico Integral Penal, otras normas jurídicas y los protocolos internacionales. Uno de los principales requerimientos esenciales es la reserva en todas las instancias de las operaciones, incluso en el momento en que se debe judicializar a las personas involucradas con actos terroristas, a las personas involucradas en el apoyo logístico a los actos terroristas, a las personas involucradas en el financiamiento a los actos terroristas. Es por ello que la lucha y las operaciones contra terroristas son lideradas por Fuerzas Armadas con una adecuada coordinación con la Policía Nacional. Y aquí quiero manifestar con respecto a su pregunta, Miguel, que a esto se suma la necesaria vinculación de la Fiscalía General del Estado a fin de que la acusación a las personas y a los grupos terroristas se produzcan de inmediato. O sea, en flagrancia, pero les están acompañando a estos fiscales, hay que obligar. Eso es lo que tenemos que coordinar para estas operaciones y la próxima semana tenemos una reunión el día lunes exactamente con la señora fiscal del Estado para determinar los protocolos y procedimientos. ¿Por qué es importante la fiscalía? Porque necesitamos conseguir el objetivo de enjuiciar y condenar a quienes a través del terror intentan socavar la democracia y el Estado de Derecho. En la lucha contra el terrorismo, Miguel, están involucradas todas las instituciones del Estado, todos los ciudadanos, son imprescindibles para traer la paz a la nación. ¿Y se nota que le están acompañando a Fuerzas Armadas y a la Policía en este sentido? Afirmativo, así es. Decía lo de la fiscalía, porque si no se hace ese acompañamiento sincronizado, simplemente después, por un informe, por una omisión de formalidad, el fiscal no acusa y el juez lo saca rápidamente al que se da la banda. La fiscalía es la autoridad competente para determinar si un hecho es un acto terrorista y para llevar a cabo la acusación. Es determinante. ¿Y cómo se coordina con la Policía Nacional las tareas que cumplen Fuerzas Armadas? Bueno, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas tiene sus procedimientos, al igual que la policía, y las coordinaciones son realizadas a través de los oficiales de operaciones antes de la ejecución de algún tipo de operación. Una inquietud que es importante, señor ministro de la Defensa, General Luis Lara, tiene que ver con la defensa de los señores miembros de Fuerzas Armadas que actúan en esta tarea amparados por la Constitución, la ley, y los decretos. Déjeme decirle y recordar la ley, la ley orgánica de personal y disciplina de las Fuerzas Armadas, publicada y en vigencia desde enero último de este año, en el artículo sesenta y ocho habla del patrocinio institucional, si como resultado del ejercicio de cargo o función del personal militar en su contra se instaure un proceso judicial o administrativo, el Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas asumirán el patrocinio de su defensa hasta la sentencia o resolución que se encuentre ejecutoriada o en firme respectivamente, siempre y cuando la acción no haya sido iniciada o denunciada por la propia institución o por acciones cometidas fuera de los actos de servicio o ajenos al mismo. Incluso esta ley ampara a los pasivos, a los pasivos en estas condiciones y quiero conectar con la ley orgánica que regula el uso legítimo de la fuerza publicado en el registro oficial ciento treinta y uno del veintidós de agosto del dos mil veintidós el artículo cincuenta y cuatro habla de la presunción de inocencia y debido proceso las servidores y servidores de las entidades reguladas en esta ley tienen el derecho de presunción de inocencia y se les garantizará el debido proceso en todo momento el estado es una debilidad que hemos planteado el estado a través de las entidades competentes del sistema judicial implementará programas de capacitación permanente a los servidores y servidores judiciales no hemos visto eso y a diferencia de otros países como Colombia tienen su régimen para juzgar a los militares tienen sus centros de detención como hubo en el Ecuador antes del correísmo hubo la corte militar la corte policial se eliminó eso y ahora hay unas salas de especialización militar no materializadas pero no tienen cabal conocimiento de lo que es la tarea profesional militar ¿cómo enfrentar esto? Miguel primeramente es importante lo que usted ha manifestado Miguel recalcar que el artículo cincuenta y cuatro de la ley orgánica que regula el uso legítimo de la fuerza garantiza la presunción de inocencia y la garantía del debido proceso para aquellos servidores que en ejercicio de sus funciones se vean expuestos a procesos judiciales de carácter penal igualmente Miguel la disposición reformatoria octava sustituyó al número al cuarto del artículo quinientos treinta y siete del código orgánico integral penal por el siguiente texto cuando la persona procesada sea miembro de policía nacional fuerzas armadas o del cuerpo de vigilancia penitenciaria o personal de otras entidades de seguridad ciudadana y orden público y el hecho investigado tenga relación con las circunstancias suscitadas en el cumplimiento de su deber legal en todos los casos se priorizará las medidas sustitutivas a fin de que pueda defenderse en libertad en los casos en que no pueda garantizarse la comparecencia de la persona procesada con medidas sustitutivas y deba dictarse prisión preventiva esta deberá ejecutarse en centros de privación de libertad diferenciados para estos casos recordemos que aquí en el país existen treinta y seis centros de privación de libertad y la disposición del señor presidente constitucional de la república del ecuador al esnai es que se vea centros de privación de libertad independientes de los que hoy están funcionando independientes aparte y aquí eh Miguel usted hacía mención a lo que existía anteriormente las cárceles militares así se denominaban hoy tenemos que ver esos centros de prevención de libertad diferenciado donde antes funcionaban estas cárceles entonces esa es la disposición del presidente al esnai y ya se está trabajando fuerzas armadas ministerio de defensa con el ministerio del interior y el esnai para el establecimiento de estos centros de privación de libertad recordemos que teníamos uno acá en las instalaciones de la primera división de ejército y tranquilamente puede ser reacondicionado para este para este efecto pero cuál es la finalidad de estos centros de privación de libertad diferenciados es la de garantizar la integridad del personal militar policial todo aquel miembro de los cuerpos de seguridad que se encuentren detenidas si es importante separarle y alejarle de todas aquellas personas que tienen o están retenidas por delitos comunes delincuencia organizada narcotráfico u otro tipo de delitos claro sería grave cambiarles solo de pabellón en un centro en donde están cuando se ha demostrado penosamente la realidad el esnai no ha podido controlar ciento por ciento y sería gravísimo para quienes se juegan la vida actuando contra actos terroristas estén expuestos en eso quiero ser enfático en que el personal militar que pueda ir o personal policial que pueda ser detenido para investigaciones o por alguna situación no irán a este tipo de centros no irán a estos centros de privación de libertad donde se encuentran todos estos individuos son otros son diferenciados son otros es decir en vez de 36 de pronto tendremos 38 pero no irán pero no irán a los centros de privación de libertad actuales esto hay que ser enfático en esta situación y ratificar que no irán a los centros de privación de libertad comunes no irán no irán a la roca no irán a ni a la cárcel cuatro que se ha distorsionado bastante no ahí tuvo Daniel Salcedo este delincuente no irán a la cárcel cuatro la cárcel cuatro está contemplada dentro de los 36 centros de rehabilitación son otros son diferentes son otros los que se van a crear se va a adecuar esos nuevos centros en su manifiesto hay la disposición del presidente al SNAI para que en coordinación con el ministerio de defensa y el ministerio del interior se realicen estos centros adicionalmente ahora permítame señor ministro el artículo 3 del decreto del presidente dice voy a leer textual disponer al servicio nacional de atención integral a personas adultas privadas de la libertad y adolescentes infractores SNAI tomar estrictas previsiones de seguridad para el personal militar y policial que como resultado en los centros de privación de libertad aquí debió decir en otros centros de privación de libertad porque daría la impresión leyendo textualmente que se ordena al SNAI que tomen medidas para que se proteja a militares y policías que vayan al sistema penitenciario estos serían nuevos centros de detención así es esa es la disposición a eso se refiere la disposición la creación de nuevos centros lógicamente la institución responsable del manejo de estos nuevos centros siempre va a ser el SNAI porque es son los competentes la institución competente para el manejo pero yo quiero adicionar algo Miguel que existe la disposición clara al comando conjunto de las fuerzas armadas para que coordine con el ministerio de defensa nacional y la presidencia de la república para la defensa institucional a través del patrocinio judicial para velar por el personal militar que se encuentra inmerso en una en un proceso judicial a consecuencia de la ejecución de operaciones militares contra el terrorismo estamos absolutamente convencidos y seguros Miguel que la actuación profesional de nuestros soldados que están capacitados para enfrentar al terrorismo generará los resultados previstos con estricta sujeción a la ley y a los principios constitucionales pero no podemos descartar no podemos descartar la actuación de abogados u operadores vinculados con las mafias y el crimen organizado que estarán interesados en acusar a nuestros soldados sin fundamento a esos colaboradores del terrorismo les debemos recordar que deben dar cumplimiento a normas legales que están establecidas en el código orgánico integral penal y en otros estamentos jurídicos a fin de que se cumplan integralmente pues esta esta acción está empeñada en la lucha por la tranquilidad del país y su futuro todos debemos estar involucrados ahora penosamente ministro y quien decide la prisión es un juez con la acción en una acción penal del fiscal que puede garantizar si hay jueces que no han entendido y hay que decirlo y vamos a remitirnos a la casuística todavía hay procesos penales abiertos por crímenes supuestamente de les humanidad queriendo aplicar la declaración de Roma del dos mil dos cuando se combatió Alfaro vive carajo mucho antes hay casos todavía rezagos del treinta S del dos mil diez jueces que tienen y mantienen a personal militar y hay que decirlo ha habido oficiales que murieron en el exilio de la policía nacional el general Bac en Estados Unidos un ex ministro de la defensa nacional el general Luis Piñeiros tuvo que salir del país precisamente por el combate en en Alfaro vive carajo en su época en la década de los ochentas y se fue a Estados Unidos es decir que garantiza ahora que los jueces entiendan y no apliquen el artículo cincuenta y cuatro de la ley orgánica que regula el uso legítimo de la fuerza de capacitar a los jueces para que entiendan cómo actúa el personal militar o policial Miguel gracias por la pregunta el señor secretario de seguridad mi general Wagner Bravo con el doctor Juan Pablo Ortiz director jurídico de la presidencia mantuvieron ya una reunión con la corte de suprema de justicia y otros jueces ahí y establecieron una hoja de ruta justamente para la capacitación de los jueces que van a tratar estos temas militares así también los señores jueces van a capacitar a nuestros abogados en todo lo que es el derecho penal y está en proceso está en proceso la materialización de estas salas especializadas la secretaría de seguridad con la dirección jurídica de la presidencia están trabajando eso es bueno porque eso va a garantizar el trabajo de los jueces hacia el momento en que tengan que juzgar alguna acción del personal militar policial o de algún miembro del cuerpo de vigilancia el problema en la práctica ya hemos visto si se produce un hecho y sacan un juez dicta la libertad de algún jefe que lo encontraron en flagrancia actuando los autores intelectuales del ataque al puerto artesanal de esmeraldas les dan la libertad lo único que viene es la suspensión del consejo de la judicatura viene algunas palabritas del presidente de la corte nacional de justicia pero todo quede en firme se fue el jefe de las bandas entonces como exigir como exigir a la justicia que todos sus operadores no se va a decir es un caso aislado uno dos cinco diez sino exigir a todos los operadores de justicia que entiendan lo que está viviendo el ecuador con la violencia de inseguridad Miguel que la población tenga por seguro de que fuerzas armadas cuando vea estos casos seguirán las acciones legales correspondientes hasta las últimas consecuencias porque no podemos permitir de que se burle de la acción del personal militar señor ministro quisiera consultarle también cómo está la situación en las fronteras sabemos que en la frontera norte ha habido complicaciones por el ingreso de la droga que decirlo y por el sur o municiones o armas cómo se controla sabemos también esmeraldas incluso hasta Tobar Donoso en donde están actuando intensamente las fuerzas armadas sí gracias Miguel en lo que corresponde a la frontera norte las operaciones militares son de carácter permanente y éstas se intensificaron a partir del doce de febrero por disposición de los presidentes de ecuador y colombia estas operaciones son coordinadas y tienen como objetivo el combatir a los grupos armados al narcotráfico y sus delitos conexos en la frontera sur las operaciones militares también son de carácter permanente y es importante resaltar aquí Miguel que los jefes de los comandos conjuntos de ecuador y perú y sus estados mayores se reunieron el cuatro de mayo en la ciudad de arenilla para planificar las operaciones coordinadas que se juntarán en toda la frontera en toda la frontera común para poder combatir al tráfico de armas munición y explosivos así como a la minería ilegal que está causando tanto daño al ambiente si me permite Miguel para ver aquí unos resultados que se han dado en la frontera norte lo principal en cuanto se refiere al lado ecuatoriano de estas operaciones coordinadas se han incautado noventa y ocho armas de fuego desde el doce de febrero seiscientas treinta municiones de diferente calibre dos mil sesenta y ocho unidades de explosivos tres mil novecientos ochenta y seis kilogramos de sustancias sujetas a fiscalización se han destruido dos megalaboratorios veinticuatro instalaciones improvisadas han sido destruidas combustible ha sido decomisado cincuenta y cuatro mil seiscientos sesenta y cinco galones precursores químicos dieciséis mil trescientos setenta y cuatro galones de precursores químicos pasta base de coca cincuenta quinientos cuarenta y cinco kilogramos veintiún embarcaciones han sido decomisadas motores fuera de borda decomisado cincuenta y tres y hay ciento cuarenta y siete personas aprendidas esto dentro de los resultados principales en el lado ecuatoriano ahora en Colombia los resultados por parte de las fuerzas colombianas recordemos que están haciendo operaciones coordinadas con nuestro nuestras fuerzas armadas tienen ciento ocho laboratorios destruidos desde laboratorios artesanales hasta laboratorios o mega laboratorios depósitos ilegales cincuenta y cinco semilleros de coca ciento setenta y seis hojas de de coca dos mil setecientos veintidós kilogramos base de coca en procesamiento siete mil ochocientos cincuenta y tres galones cocaína nueve mil ochocientos cuarenta y tres kilogramos pasta base seis cientos cuarenta kilogramos insumos líquidos cincuenta y tres mil ciento ochenta y dos dos sumergibles han sido encontrados en territorio colombiano armas de fuego setenta y ocho municiones veintiún mil ciento noventa de diferentes calibres un cabecilla detenido y personas aprendidas sesenta y uno estos son los resultados de estas operaciones coordinadas que realizan fuerzas armadas ecuatorianas con las fuerzas militares de Colombia que aún no llegan a los sectores que nosotros desearíamos sectores como frente al área de de Chical de Maldonado Tobardonoso y también en el sector de Esmeraldas estamos esperando que ellos sigan avanzando nosotros estamos apoyando desde desde nuestro sector y de esta manera cerraremos prácticamente la frontera norte para pasar a otro tema señor ministro de la defensa general Luis Lara y para cerrar el tema de del decreto siete treinta y en el supuesto consentido no de procesar a militares en su combate profesional a las acciones terroristas ningún militar va a ir a ninguno de los treinta y seis centros ninguno así dictamine un juez ninguno esa es la disposición del señor presidente de la república quien maneja los centros de privación de libertad es el SNAI ya sí ellos son los que manejan los centros de privación y ellos están en coordinación con misterio defensa con ministerio del interior viendo la localización de estos centros de privación de libertad diferenciados esto es importante como un mensaje de confianza para que los militares que actúen con todo el profesionalismo y la fuerza de la ley grupos de élite como el geo para actuar libremente con estas acciones terroristas señor ministro las fuerzas armadas nacionales se deben a la nación sabemos de eso se deben al poder constituido y y consecuentemente este momento el país vive una incertidumbre una incertidumbre por un juicio político al presidente de la república más allá del derecho que le asiste a la asamblea nacional de fiscalización sin embargo la propia corte constitucional que es una vergüenza lo digo personalmente dictaminó que deben apegarse al ordenamiento jurídico exhortó la corte constitucional la mayoría que los asambleístas y la asamblea en el futuro procedan con más prolijidad y advirtió que en la facultad de fiscalización esta atribución bajo ningún concepto pueda ser usada sin la rigurosidad de vida por parte de las y los asambleístas este es un ámbito en lo político que la corte debiera debiera hacer un seguimiento como le ordena la ley de garantías jurisdiccionales el artículo 164 pero ese es un problema político radicado en la asamblea la corte constitucional será responsable de lo que pudiera venir en el caso de fuerzas armadas debiéndose a la nación pero también al poder constituido cuál es la posición institucional de respeto al orden constituido de respeto a la constitución al país frente a la decisión de una asamblea que avanza ayer se aprobó el juicio político cuál es la posición con una circunstancia el ejecutivo tiene la atribución constitucional artículo ciento cuarenta y ocho de la muerte cruzada que puede activar en segundos y cerrar a esta asamblea impresentable cuál es la posición de fuerzas armadas gracias miguel por la la pregunta yo ya lo he manifestado públicamente las fuerzas armadas mantienen y mantendrán su posición de absoluto respeto a la constitución y a las leyes y su decisión de proteger los deberes derechos y libertades y garantías de los ciudadanos en el marco del estado de derecho las decisiones que tome la asamblea adoptadas de acuerdo a las normas constitucionales vigentes deben ser aceptadas por los ecuatorianos lo he manifestado sin embargo el país no aceptará ningún intento de romper la constitución o de utilizar la violencia para atentar contra la democracia y el estado de derecho en ese caso y lo digo con firmeza las fuerzas armadas actuarán en cumplimiento a su misión constitucional para proteger la vida los derechos y las garantías de los ecuatorianos no tenemos ningún otro interés que el de proteger a la patria y a sus ciudadanos esta es la posición de fuerzas armadas con respecto a todo esta situación o a esta coyuntura política que estamos viviendo es decir señor ministro para estar absolutamente claros si el país no aceptará la violación de la constitución estos atropellamientos que estamos viendo si ustedes se deben al poder constituido como fuerzas armadas se deben a la nación y si se está afectando a la nación fuerzas armadas actuarán con respeto a la constitución y no con respeto a las violaciones de la constitución con un absoluto respeto a la constitución y sus leyes ni él consecuentemente si se viola la constitución eso no va a ser respetado una violación a la constitución quiero reiterar con absoluto respeto a la constitución y sus leyes y si por mandato constitucional le correspondería al ejecutivo emitir el decreto ejecutar constitucionalmente la muerte cruzada porque les faltan cuatro votitos para irse a su casa a los asambleístas a los ciento treinta y siete tendrá que actuar fuerzas armadas por si devienen del poder constituido del ejecutivo del poder político tendrá que actuar fuerzas armadas es la muerte cruzada es una figura que está en la constitución y el señor presidente tiene el todo el derecho de usarla y nuevamente repito las fuerzas armadas actuarán en absoluto respeto a la constitución incluido el artículo ciento cuarenta y ocho señor ministro gracias por despejar estas inquietudes quisiera un tema final plantearle más allá de este ambiente de incertidumbre política esto que nos tiene la asamblea inmersos cuando hay problemas más importantes como precisamente la tarea profesional que cumple fuerzas armadas la policía nacional contra los actos terroristas el tema de la reforma al seguro social ecuatoriano el tema de la reforma laboral hay hechos positivos también que quisiera plantearle en esta entrevista cuál fue la respuesta de los países americanos a la realización del ejercicio de me codex dos mil veintitrés en el ecuador miguel los convenios vigentes en materia de cooperación humanitaria y apoyo en casos de desastres se expresan en el mecanismo de cooperación de desastres me codex que está dirigido por la junta interamericana de defensa que posibilita la eficaz cooperación y reacción inmediata de las fuerzas armadas para apoyar a los gobiernos de los países de la región que se encuentren inmersos en algún tipo de desastre natural o antrópico el objetivo del ejercicio me codex dos mil veintitrés es el de intensificar y compartir las mejores experiencias de cooperación para enfrentar las crisis las lecciones aprendidas en los eventos catastróficos ocurridos en la región para mejorar la planificación de los procesos de ayuda militar humanitaria reducir los tiempos de respuesta y hacer más eficientes el trabajo de los expertos militares para salvar vidas aliviar el sufrimiento de la población afectada por este tipo de desastres naturales o antrópicos la participación de fuerzas armadas de las américas en el ejercicio ha sido excelente lo cual incrementa el prestigio del país y de nuestras fuerzas armadas que tienen un sólido prestigio profesional y una excelente reputación por su capacidad de respuesta en casos de catástrofe y de atención humanitaria a los ciudadanos se está desarrollando este ejercicio es todo un éxito y con la contribución y participación de muchos países de todos los países que forman parte de la conferencia de ministros de defensa de las américas señor ministro le agradecemos su presencia en la revista de opinión democracia una pregunta final que le dice el ministro de la defensa nacional al país debe estar tranquilo en medio de esta incertidumbre política por la actuación institucional profesional de fuerzas armadas en su defensa defensa de los ecuatorianos y de la institucionalidad cuál es su mensaje miguel algo que ya he manifestado también es preciso reiterar el llamado a la unidad nacional de todos los ecuatorianos para recuperar la paz en esta coyuntura política y de seguridad tenemos que unirnos todos los ecuatorianos en esta lucha y así poder recuperar nuestro país y ver un futuro mejor para nuestros hijos y para nuestros nietos gracias miguel ojalá la clase política entienda que este país quiera unidad consensos para enfrentar a mayores males como la violencia e inseguridad la defensa de la institucionalidad democrática en el ecuador al señor ministro de la defensa nacional general luis lara jaramillo muchas gracias la presencia en la revista de opinión democracia siete cuarenta minutos en el territorio continental ecuatoriano buscando la verdad vamos a una pausa publicitaria y luego tenemos previsto un diálogo con el señor vice ministro de gobierno doctor mario cubi precisamente cuál es la respuesta del gobierno al juicio político del presidente de la república no